Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a conocer a Jorge Megrete. Muchos amigos del canal me han dicho que era un gran referente de la música mexicana y que debía conocerlo. Así que vamos a hacerlo con la canción México lindo y querido. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Bien, iniciamos ya con estos violines maravillosos y escuchamos este grito que me comentaron en videos anteriores que se llama Huaco, si no me equivoco, que me encanta. Yo les comenté que nosotros tenemos un sonido muy parecido que llamamos Zapucay y me hace mucho acordar a eso. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Bien, escuchamos una voz súper cálida con una colocación tirando un poquito oscura, digamos. Se escucha el paladar un poquito bajo por momentos. No, que se escucha un sonido como un poquito cubierto por demás, ¿no? Vamos a escuchar más. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. Bien, acá ya escuchamos más un poquito su color de voz. Por momentos tuvo unas colocaciones mucho más abiertas, con mucho más proyección, hubo unas notas en las que se apoyó sostenidas, con una técnica clásica. Y quiero mencionar algo que me gustó mucho, cómo corta algunos finales disminuyendo el volumen, ¿no? Ese fade out que hace natural, se escucha muy bello. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Guau, chicos, el vibrato. Fíjense que cada vez que se apoya y tiene notas un poquito largas, ya escuchamos el vibrato ahí dentro. Y se escucha divino. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. La interpretación aparte, ¿no? Todos estos falsetes que está utilizando, no solo cambios de registro, sino también de dinámicas. Escuchamos que quizá al mismo tiempo hace un piano y luego sube un metzoforte. Y bueno, todos estos cambios que nos hacen estar muy atentos. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Guau, chicos, y la letra de la canción, no sé si la había oído, me parece que sí, pero nunca le había prestado atención a la letra. La tengo muy presente, o sea, la he escuchado. Me suena que, no sé si lo escuché a Vicente Fernández o a alguien, pero me encanta este sentido de nación, ¿no? De amor por la patria. Y en esta voz tan cálida diciendo eso, se escuchó hermoso. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Ella está hablando con un acento raro, ¿no? Es como si fuera extranjera, imagino. No sé de qué película será esto. Si alguien sabe el nombre de la película, me lo deja. Guau, chicos, sí la conozco la canción y la escuché por Vicente Fernández, si no me equivoco, en los Panamericanos que escuché. Sí, creo que fue en los Juegos Panamericanos. Y por momentos, ahora que lo estoy pensando, escuchamos algunos recursos vocales muy similares a los de Vicente Fernández. Obviamente Jorge Negrete fue antes, ¿no? Digamos, pero quizá hay alguna influencia. Pero escucho algunas similitudes. Me encanta ese paladar bajo y esa especie de melisma que hace esta escalita y desaparece, ¿no? Me encanta. Bien, y dentro de ese vibrato, llevándolo al frente, al final e incrementando la dinámica. Qué lindo trabajo que hay previo a la canción en cuanto a arreglos y modificaciones, ¿no? Guau, chicos, estas sonrisas, miren lo que son estas sonrisas, cómo uno no puede contagiarse de esto. El disfrute en los músicos es algo maravilloso y contagioso. Les veía recién las caras a todos los que estaban ahí y eso no se finge para una película, eso es natural. Vamos a verlos de nuevo. Miren las caritas. Y lo que es ese sonido, chicos, miren qué hermoso que suenan. Y qué buen sonido, chicos. No sé esta película de cuándo es, pero tiene que ser del 50 por lo menos. Y se escucha maravilloso el sonido. Yo no sé cómo se baila esto y me dan ganas de bailar. Imagino que ustedes, los mexicanos que estén viendo este video, deben estar agarrándose de la silla para no pararse y bailar. México lindo y querido. Guau. Este arreglito coral sí que no me lo esperaba. También me fascina que todos los mariachi canten también. Mínimamente todos cantan, no todos como solistas, pero sí todos tienen acompañamiento. No son solos, sino que unos músicos maravillosos, sino que son cantantes. Un arreglito a tres voces estamos escuchando. Muy prolijito, muy lindo. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ir. ¡Guau! Miren qué linda nota. Un sol 4 donde pudo desplegar este pecho completo, dándole cuerpo y mostrando todo su brillo, ¿no? Todo su color hermoso, me encantó. Sin duda, este cantante debe haber sido un gran referente. Escuchamos muy lindos matices, muy lindos recursos, mucho control. Hay un gran trabajo de apoyo. Un vibrato muy regular, como hemos mencionado. La verdad, muchas cosas para apreciar, ¿no? Me encantó. Bueno, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si no se suscribieron, por favor, denle clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Ya saben que si quieren que escuche más Jorge Negrete o cualquier otro cantante, me lo dejan en comentarios. Les pido, por favor, si pueden, que me sigan en Instagram. Y los espero en el próximo video para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chau! ¡Chau!